Me gustaría tu reacción ante la designación de Jesús Chubo Torrialba como nuevo secretario ejecutivo de la MUT. Yo creo que la oposición venezolana dejó de andar con sus propios pies, de pensar en el país y en ese afán de dar al traste con esta esperanza, cayeron en el perverso juego de los financistas. Es por ello que la derecha venezolana, la oposición, no obedece a los electores, a los intereses del pueblo, que hay sectores del pueblo que evidentemente votan por ellos, sino que ellos responden a sus financistas. Y lo he dicho y lo reitero en este momento, ellos se han constituido en una suerte de rocola y tú sabes que la rocola, quien mete la plata decide cuál es la música que va a sonar. Por lo tanto, que hayan designado a este señor que de paso se ha dicho, la mesa de unidad nace como una coalición de partidos. Es un interrogante que dejo, una inquietud. ¿Cuál es la organización política que él representa? ¿Cuántos son los militantes que él tiene? Ninguno. Porque este es un club de amigos, un club de amigos que se ha establecido, bueno, para recibir financiamiento y atentar contra la paz, la esperanza y el futuro digno del pueblo venezolano. Señor, que de paso se ha dicho su relación con el norte no es nueva. Su relación con el norte, por ejemplo, aquí hay un informe del 2006, donde dice que la ANEP le entregó 45 mil 888 dólares a Jesús Chuo Torrealba. ¿Para qué? Para una ONG que él tiene o tenía, que se llama El Radar de los Barrios. Es propicio. Entonces, la ocasión para hacer mención a un libro que escribió un prominente español que se llama Jorge Oruña, que se llama Las ONG, las trampas de la ayuda.